... Esther, capítulo número uno, cuando uno pasa... ...cuando uno pasa del descenso a primera, de primera, sale campeón nacional, de ahí va la Copa Libertadores y al final el Mundial de Clubes. ...alguien que, perdónenme que le hablo en los términos futboleros, pero creo que más o menos todos nos entendemos. Alguien que la pasa muy mal, es una huérfana, alguien que ha perdido su familia y un primo, un primo la cría, la prohija, es decir, la hace su hija, la adopta, porque ha muerto su hermano y murió la cuñada también. Bien, y esta chiquita queda sola, se llama Adasa, ¿qué significa una flor delicada? Eso significa Adasa. Pero para entender el contexto de la historia, nos dice la palabra del Señor en el libro de Esther, capítulo uno, verso uno, aconteció en los días de Azuero. Si usted tiene otra versión ahí, por ejemplo, la nueva traducción viviente, dice Jerje, Jerje I. Ese es el nombre que tenía él como rey de los Medas y los Persas. Lo que yo le conté de la estatua, cabeza de oro, que era el imperio babilónico, ahora viene el de plata, un hombro, recuerde este detalle, un hombro más bajo que el otro, porque los Medos, los Persas, es el más importante, más poderoso que los de Media. Así que, por esa razón, porque quiero que entienda esto, porque usted lo va a leer, y esto también es una enseñanza que podemos aplicarle para la segunda venida de Cristo, que en otra ocasión, cuando el tiempo lo permita, vamos a tratar de exponerlo para edificación de la grey. Dice que en los días de Jerje, o de Azuero, el mismo, Azuero es en hebreo, Jerje, Jerje es el que le tocó enfrentar al imperio griego, porque en la estatua, después viene la parte que es de bronce, que son los griegos, y después viene el que era de barro mezclado con hierro, que es el imperio romano. Por eso dice que una piedra no cortada por mano, ante ese poderío, ante la imponencia, tenía 10 metros de alto. Me gustan siempre las comparaciones, 10 metros, hay hasta el cielo raso. Así era la estatua. Y todo el mundo tenía que adorar a la estatua. Así que esa inmensa estatua, que representa los poderes reales y los poderes fácticos de este mundo, de este sistema imperante, anti-Dios, que no tiene a Dios en cuenta, que se regocija con la muerte, que la apoya, y los que tienen palabra para ir en contra de estas prácticas criminales, prefieren sobresguardar su posición para no perder privilegios. Entiendan, entiendan. Los griegos después con el tiempo logran derrotar a Jerje. Jerje acaba de recibir una terrible humillación con el imperio griego, en una batalla, la batalla de las Termópilas. Si usted vio la película 300, un pediculón, si usted ve, ahí con los griegos, los espartanos y griegos, logran detener 300 hombres, detener a un imperio impresionante. Pero no es esa la historia ahora. En medio sucede esa derrota y hay que aparentar. Yo estoy hablando de la historia. Cualquier libro de la historia se lo enseña esto. Inclusive la Biblia, pero no tenemos el tiempo hoy. Escuchen. Para disimular los efectos de esa derrota catastrófica, porque siempre el mal va a sucumbir. Olvídese que los buenos vamos a ganar. Los buenos vamos a ganar. Depende que los buenos tomen conciencia del poderío de lo que enfrentamos. Próximo domingo tenemos posibilidad de cambiar cosas. Cada uno piense. Si bien es cierto, es una primaria, si bien es cierto lo que nosotros llamamos paso para ir definiendo a los candidatos, piense usted, no tanto el que sea presidente, sino el que está donde se cocinan las leyes. Perdónen la expresión. Ahora, si nosotros participamos como ciudadanos indiferentes, que no nos importen, ¡ay, no vamos a ganar! No se trata de ganar. Se trata de ser fiel a las convicciones. Usted el domingo que viene tendrá la posibilidad de quiénes fueron los defensores de la muerte que ya se lo voy a dar ahora. Se lo voy a dar en el capítulo número 9 de Esther. ¿Quiénes son los defensores de la muerte? ¿Quiénes son los que denigran la familia? ¿Quiénes son los del vocabulario inclusivo? ¿Quiénes son los que quieren adoctrinar a nuestros niños y están luchando para meterse en la educación? Y perdemos la perspectiva del glorioso oficio de ser un educador, una educadora. Yo tanto le debo a mis maestras que muchos de ellos, hay una en especial, la señorita Castañeda, siempre la recordaré, siempre, de cómo me enseñaron. Y después de una maestra de primer grado, yo era de segundo grado y me enamoré de la maestra. En serio, nunca vi una maestra que fuera de Tacu Alto. Ella iba a Tacu Alto y vivía a media cuadra de mi casa, barrio Firpo, la calle 55. No me acuerdo de la que la cortaba. Así que tengo esos recuerdos de mí, de cuando la educación no era un privilegio, sino un deber. Cuando teníamos educadores y educadoras de verdad, especialmente educadoras, no sé por qué estoy diciendo esto, porque estamos en contra de un imperio. Ahora, para restituir la moral de su gente, este rey, Jerje I, o Azuero, son 570 años antes de Cristo, para que nos ubiquemos, históricamente, para que nos ubiquemos. Esto después búsquelo o usted en Google, en un libro de historia, búsquelo, porque apasionante la historia. Él hace una fiesta, él domina sobre 127 provincias, desde India hasta Etiopía, o Asia, lo tenía bajo su poder. 127 ciudades, pueblos, con distintas lenguas. Y él organiza un banquete, una fiesta, ¿sabe cuánto duró la fiesta? 180 días, ¿verdad? Teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, escuchen, seguimos adelante, para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días duró la fiesta. No había límites, el rey da una orden, yo no lo leo por razón de tiempo, léalo en casa, da una orden que no se escatime nada, que a sus sirvientes le dice todo el que pida el vino, comida, no hay límites. Es como esos hoteles que usted entra y tiene una pulserita y usted a las 2 de la mañana puede comer, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, tiene todos los bufés, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, ¿cómo? All inclusive, all inclusive, es decir, todo incluido, todo incluido, así, así, 180 días, con todos los principales, pero terminados esos 180 días, dedica 7 días más para el pobretaje, la Biblia dice para los insignificantes, lo dice la nueva traducción viviente, la que tenemos nosotros acá, seguimos, la que tenemos nosotros, la que estamos viendo, la reina Valera, vamos, el pabellón, sigamos, sigamos, daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo a la generosidad del rey, sigamos, sigamos, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque se hablaba del rey a todos los mayores, que se hiciese según la voluntad de cada uno, cada uno podía tomar, comer lo que se la haga, así mismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero, sigamos, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre, él me mandaba a buscar, cuando el hombre está, yo buscaba el versículo, tengo acá anotado, el verso 5, 1, 5 dice, y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio, ya no era en el palacio, en el patio, a todo el pueblo que había en Susa, que hoy es Irak, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, en la traducción viviente dice, hasta el más insignificante, aleluya, ¿en cuánto de las dos fiestas le gustaría estar a usted? 180 o siete días, pero tú eras para, para estimular el ego de un tirano, ¿cómo hacen los tiranos? ¿cómo hacen los tiranos? Hacen lo que quieren, los tiranos, con una máscara democrática, hacen lo que quieren, por eso cuando usted estaba en pandemia y no lo dejaban salir ni a la puerta, otros realizaban fiestas, las que se conocen, usted tiene que pensar ¿en qué mundo estamos viviendo? Yo corro el riesgo de ser catalogado siempre como un hombre que se va a los extremos, que viola espacios y que viola límites, es que no entiendo otra forma de ejercer el pastorado, yo puedo preparar un mensaje teológico rico, gracias a Dios no me falta dicción, no me falta verba, no me faltan conocimientos, pero yo no estoy acá para quedar bien con nadie de los que me escuchan, de los que me ven por televisión, sino para marcar el ritmo al pueblo de Dios, soy una voz que clama en el desierto como Juan el Bautista, no el único, una, no soy el único, una, una de las voces como Juan el Bautista, soy una voz que clama en el desierto y yo sé que a alguien, a alguien le va a caer esta palabra, en medio de esa lujuria, de esa borrachera y esa confusión, el rey quiere exhibir la belleza de la reina consorte, la reina Basti, porque él tenía un harén, tenía las concubinas, reina y concubina, se le llamaba la casa de las mujeres y cuando estaban todos borrachos, ella llama y la única cuerda, aunque yo he escuchado predicaciones en contra de Basti, pero creo que por lo menos un poquito de dignidad tiene porque él la quiere exhibir, porque era una mujer muy bella, estaba en la fiesta con las mujeres, entonces el rey la quiere exhibir porque era hermosa, pero ella tiene un acto de dignidad y dice no, no y no, se enfurece el rey, aleluya, y quiera Dios que el Señor levante gente como Basti, aleluya, que se hace respetar, gente coherente, gente que tiene un activo de dignidad y se hace respetar, bendito sea Dios, hágase respetar, hermano, hermana, hagámonos respetar, que no nos engañen con espejitos de colores, ¿sabe las invitaciones que me llegan a mí? una de las más recientes, a un almuerzo con las figuras prominentes de la política y ¿sabe de qué iban a hablar? El rol de la familia, si vos crees en la familia, ¿por qué me metiste en el matrimonio igualitario? ¿Por qué me metiste en el aborto? ¿Por qué me mandas y yo quería que vaya tu comida? No, no voy, no fui, alguien tiene que tener un activo de dignidad, yo sé que esto te hace impopular, sé que esto te señalan con el dedo y bueno, es el precio que hay que pagar, es el precio para recuperar la dignidad y el honor de nuestros hijos, de nuestros nietos, la chica no quiere ir, entonces el rey se enfurece, vienen los consejeros y le dicen no, está mal lo que hace esta mujer, el rey tiene que tomar medidas y ¿qué hago? le dice el rey a sus consejeros y bueno, hay que destituirla, hay que sacarla porque si no en todo el pueblo todas las mujeres se van y soborrita contra sus maridos, claro, nuestra mentalidad no cierra mucho pero una mentalidad oriental, se van y, imagínense si le dicen al rey todopoderoso que no, imagínense la mujer que tiene el marido, si no existís vos, un cirujo, ¿qué me venía a mandar a mí? entonces había que dar un ejemplo y buscan en las 127 provincias hacen un casting y se lleva a cabo el primer concurso de belleza que hay en la historia por lo menos registrada trajeron las vírgenes más hermosas de todo ese reino entre ellas entre ellas hay una chica Adasa que también se conoce como Esther la hija de crianza de su primo Mardoque un hombre sabio que trabajaba dentro del palacio y se enteraba de todos los pormenores y él la prepara la instruye la chica era tan bonita pero a su vez tan simpática tenía tan entempatía que cayó bien con el jefe de los eunucos que custodiaban lo que conocían la casa de las mujeres así que le da beneficio que no tienen las otras esto posiblemente intuyo porque son diez capítulos nueve capítulos que tendríamos que leer hoy es imposible intuyo que eso despierta la antipatía de las otras chicas candidatas durante seis meses le hicieron tratamiento de piel lo dice la Biblia seis meses y después seis meses de afeites o sea de depilación que le parece doce meses preparando a la figura consorte cuando el rey la ve queda impactado y dice que la amó en su corazón pero ella siempre ocultó cuál era su origen que era judía un perverso asesor del rey un día molesto porque Mardoqueo el papá de crianza de esta chiquita no le rendía pleitesía porque cuando Amán pasaba por orden del rey todos se tenían que inclinar a traer y este hombre no se inclina ante el poder de turno entonces le da rabia porque vienen los que meten púa che mira este no señor ah si y lo llama y no no me voy a doblar entonces él decreta una matanza decreta una manzaza atroz contra todo el pueblo judío que estaba dentro de las 127 provincias mandan mensajeros chasqui para en la geografía en la geografía gauchesca chasqui con las cartas alertando que hay que matar a todos los judíos Asuelo comienza a estar de luto se viste de luto y nadie de luto podía entrar a los palacios del rey así que el hombre queda en la escalinata del palacio del rey y él manda un mesentera Esther que está con harapos porque duerme sobre ceniza señal de duelo en la antigüedad entonces su hija de crianza su prima le manda ropa no podés estar vestido así y él desecha y le dice no te voy a decir algo Esther anda y presentate ante el rey y decirle que estamos en peligro de muerte y la chica dice pero yo las pasé todas fui una huérfana no tome nunca nada yo te agradezco tu cariño primo o papá todo lo que me diste yo te agradezco mucho pero estoy poniendo en juego todo lo que hoy soy soy la reina de este imperio y vos me pedís que me presentes ante el rey y nadie se presentaba delante del rey sin permiso y esta chica hacía 30 días que el rey no la llamaba a su lecho nupcial a la cama real usted entienda entienda la chica dice hace 30 días que no tengo intimidad con él y le dice mira Esther sos la única oportunidad no piense que si tú callas te salvarás porque para esta hora has llegado al reino aleluya la chica dice ayunen todo el pueblo ayune y yo voy a ayunar tres días sin agua sin nada ayunen y me voy a presentar y si muero que muera que gente que gente la chica ayunó tres días el pueblo también y se presentó y halló gracia y el rey le estiró el cetro y dice que necesitas quiero prepararte una cena ella sabe cómo seducir al rey conoce las artimañas como buena mujer cómo le puede entrar y cuando él está contento ya comido y dice que te obedece y una cosa es que estamos en peligro de muerte yo soy judía ¿qué? yo soy judía ¿y quién decretó eso que tiene que morir? este que está acá Amán ¿y por qué hiciste eso? y empezó a tartamudear le dice no te olvides nunca que fue Mardoqueo mi padrastro o mi primo el que salvó tu vida ante una intriga palaciega porque quisieron matarlo al rey azuero o al gerge en un golpe palaciego y el que vivía en el palacio del rey que era judío Mardoqueo logra desactivar esa y los murieron empalizados los autores de esa trama y eso queda registrado porque azuero dice póngalo en los libros de las memorias es decir en los libros de historia que quede lo que ha hecho este hombre así que viendo que era cierto descubre cuál era la trama voy a hacer cortita la cuestión que se descubre toda esa intriga y esa chica salva a toda una nación bendito sea el nombre del señor observen Esther capítulo 8 verso 17 por favor 8 17 8 17 Esther 8 17 si no lo leo yo porque el tiempo y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y mucho entre los pueblos de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos había caído sobre ellos enseñanza cuando hay gente de convicción cuando hay gente que está dispuesto a darle la vida esa gente va a hacer circular el evangelio y la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren la mar bendito sea el nombre del señor vamos a sacudir nuestro temor vamos a sacudir vamos a ganar nos vamos a expander gloria a Dios la nación está necesitando gente valiente no teólogo no político gente valiente gente de testimonio gente arraigada bendito y arriesgada gloria al señor dice que la gente se comenzó a convertir por convicción o por temor señores cuando la nación vea el favor que Dios está derramando sobre la iglesia representada con Esther aleluya esta nación será para Cristo esta nación será para Cristo y habrá fiesta y habrá fiesta 916 916 916 que dice 916 aleluya Esther 916 en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de que y a quien va a votar usted no pero sabe que pastor los que defienden la vida son poquitos sea fiel hoy somos pocos dentro de 30 años no van a poder gobernar sin nosotros yo tengo 73 años en 30 años voy a tener 103 aleluya yo no trabajo para mí yo trabajo para los chicos de la iglesia para hijos para nietos aleluya si el Señor no viene antes todos los defensores de la vida todos los defensores de la vida benditos y a Dios valientes arriesgados jugados gloria al Señor no tengan miedo no tengan miedo todo esto se va a destruir todo se va a caer a pedazo hermano mío las potencias que hoy están pasarán pasarán y un viento de liberación soplará de alguna parte eso es lo que dijo Mardoqueo si tú callas vientos de liberación soplarán de alguna parte señores se fue a agosto ustedes van a ver en los cuatro meses del año septiembre octubre noviembre y diciembre cinco meses ya con el septiembre en curso ustedes van a ver grandes acontecimientos van a salir cosas a luz acuérdense lo que le digo Dios va a poner en ridículo a toda la gente que se levante contra la verdad que se levante contra la iglesia Dios va a sacar a luz los planes perversos bendito sea el nombre que va a temer usted a cinco locos llamados artistas cultores del cine que hacen una representación fantasmagórica mentirosa denigrante la iglesia emerge gloriosa gloria a Dios no la paró Ninerón no la paró Diocresano no la pararon los tiranos no la paró Hitler no la paró Mussolini no la paró no la paró Fidel Castro el Che Guevara no la paró nadie la iglesia sigue caminando por los montes y los valles porque vientos de liberación soplaron en agosto vamos a ver el fruto en estos meses que viene gloria a Dios aleluya no tenga miedo manada pequeña no tenga miedo no la paró ¡Gracias!